Dan, qué gusto tenerte en el canal. Mi hermano, un gustazo. Lanzamos una encuesta y ustedes nos preguntaron. Ámbar Zedillo, Gons, ¿qué planes tiene la marca Jack para México en el tema de disponibilidad? Este lanzamiento tendrá previsto cubrir la oferta y demanda. Saludos y abrazo. ¿Cubrir la oferta y demanda? Sí, Ámbar. ¿Planes de disponibilidad? Pues afortunadamente Jack tiene su planta aquí y todo lo que se vende en el país aquí se arma. Entonces, en ese sentido yo creo, y solo estoy especulando, corrígeme Dan, con tu voz de la experiencia, yo creo que la marca tiene la facilidad de tener un poco más de unidades disponibles de lo que otras marcas que necesitan importar sus vehículos llegan a tener. Roberto Santeliz, a tu criterio, si pudieras comparar con otras marcas, ¿a qué nivel la consideras que anda esta y otras marcas chinas de automóviles? Saludos, Gonzalo. Pues mira, la verdad es que las marcas chinas están evolucionando brutalmente. Es verdad que llegaron con algunas cosillas. Deficiencias. Deficiencias, pero la curva de aprendizaje va a muy buen ritmo y ten por seguro que quizás no específicamente en este segmento, pero las categorías de volumen, el mercado chino se las va a comer entre 5 a 10 años si no es que me estoy yendo muy lejos. Yo sí me atrevo a compararla con CX-5, me atrevo a compararla con T1 de Volkswagen, me atrevo a compararla con Toyota RAV4 y otras. Sí, con todas las de volumen de la categoría C, esta le está haciendo frente. Pepe Murrieta, ¿cuál es el principal diferenciador entre Jack y otras marcas emergentes en el país, como MG, por ejemplo? A mí una de las cosas que más me gusta de Jack y que la gente no ve es que tienen una planta armadora en el país. Y la ventaja que eso te da es que puedes ajustar tus volúmenes de producción mucho más rápido a la demanda del mercado. Además, que teniendo el armador aquí, en teoría hay más partes, más piezas, más refacciones. Todo eso cuenta. Charlie Cruz, ya que es marca premium, ¿y qué tan fácil es conseguir refacciones de la marca? Dan, ¿tú qué opinas? Ya que es marca premium, no, es una marca de volumen. Y es curiosa la pregunta porque posiblemente el diseño y los elementos tecnológicos le dan esa imagen premium. Yo no sé si usaría la palabra premium, pero sí diría que el diseño, la cuestión de la tecnología, las pantallas y otras cosas te hacen sentir que hay lujo. No sé si sea una marca de lujo, pero por lo menos aquí hay cierto grado de lujo. No usaría la palabra lujo, pero sí usaría la palabra refinamiento. Un detallito que me gustó mucho es, tenemos metal en las bocinas y eso no sucede a menudo en marcas de volumen. Nicolás Hernández, ¿vale la pena por el precio o mejor comprar una marca más comercial? Durante dos días hemos tenido discusiones sobre esa misma pregunta. Pero justamente cuando Gonzalo les estaba mostrando el interior del vehículo, dijo algo que me pareció muy cierto y es que no es una mala compra. Todos los vehículos tienen cosas buenas, tienen cosas malas, hay cosas que se pueden ajustar más a una persona o a otra persona. Yo creo que no podríamos decir que va a ser la que te vaya a dar más en todos los apartados, pero el equilibrio general está bueno y mientras más convives con la camioneta, como fuimos haciéndolo en estos días. No es una mala compra. Yo les diría, ¿por qué no comprártela? Una vez que te subes, la vives y la experimentas, está a la altura de las demás. No es perfecta, pero no es una mala compra. Walo Mac, yo he escuchado rumores que sus transmisiones son malas, ¿será cierto o falso? ¿Cómo podemos decir que una transmisión es mala en un vehículo que va llegando al mercado y que nadie ha manejado? Bueno, en una marca que lleva cinco años y que esta transmisión no la traía en otros vehículos. Yo creo que a esa gente que le gusta rumorear u opinar sin tener los pelos de la mula en la mano, no la deberías de escuchar. Lo que sí te puedo decir es que en dos días de probarla y traerla a 170 km por hora, no falla. No se calentó, no dio lata, no dio problemas. No son los cambios más rápidos, no es la transmisión más deportiva del mundo, aunque sea una doble embrague, pero no falla. Daniel Salazar, quisiéramos saber si esta camioneta sirve para aprender el punta talón y sentar las bases para ser un gran piloto de Fórmula 1 como el Fiat. No, no te sirve para practicar el punta talón porque no tiene embrague, no tiene clutch, no tiene transmisión manual. Sean Alvarez, mecánicamente ¿qué tan confiable es la marca? El tema de la fiabilidad solamente lo responde el tiempo y hasta ahora, con los cinco años que lleva Jack en el país, no hay ningún reclamo. Ni llamados a revisión significativos. Que tú digas que Jack mandó a llamar a 5.000 unidades por un cambio de bolsas de aire. Cof, cof, tacata. Guillermo Martínez, máxima velocidad. Nosotros le dimos sabroso como hasta 176 kilómetros por hora. El motor jala bien hasta los 174 a bordo con maletas. Arriba de 170 kilómetros por hora, ya el motor se toma más su tiempo para desarrollar. Antonio Ramírez, calidad de ensamble. ¿Qué dirías del ensamble? No, brujen nada. Hay vehículos a los que ya les mueves esto y frena tantito. Octavio Soto Campos, ¿cuáles son sus quirks and features? Ah, quirks and features. Ah, eso es muy Doug de muro. Me gusta que puedes poner en videos en la pantalla y que los puedes poner incluso en movimiento, que por seguridad no deberías, pero hay una opción que lo puedes hacer. Eso es más como un feature. Quirk, que por ejemplo, no hay un botón físico para las intermitentes. Solo hay un puerto USB aquí adelante. Está escondido muy abajo en este hoyo que hay acá en la consola central. Aquí abajo hay un espacio. Fuera de eso, bastante bien. La última pregunta. ¿Las refacciones son más costosas? Híjole, qué buen torque de salida. No creo que sean más costosas como Jack. Jack tiene la planta aquí, tiene las líneas de producción aquí. Pues aquí va a haber piezas y va a ser más fácil de que encuentres lo que estás buscando por un precio no tan caro, creo. ¿Qué está pasando aquí? Lo primero que tengo que reconocer es que el diseño interior está súper duper sofisticado y se percibe muy tecnológico. Esta cuestión de que tenga dos pantallas de 12.3 pulgadas, una al lado de la otra, incrustación volada, me recuerda mucho a coches premium, coches de lujo. Ya en este rango de precios se puede decir que compite con algunas marcas premium, no lo sé. Con algunos coches de lujo, no lo sé. Lo que sí es que sí le da una vista y un feeling al interior de más lujo y de más categoría. Otra cosa que me gusta es el volante que viene mochito de abajo en D, hay paletas de cambio aquí atrás. Me fascina que hayan quitado los controles de aquí abajo y solo pongan las ventilas de aire acondicionado porque es un diseño mucho más limpio. Y de nuevo, en el mundo del lujo y del buen gusto, menos es más. Primo de mano electrónico. Bueno, tenemos la cámara de reversa con pautas dinámicas. Hay cámara de 360 grados. La pantalla es fantástica. O sea, el hecho de tener una pantalla enorme o de 12.3 pulgadas que para el día de hoy se considera enorme, es una cosa buena de tener. Controles del aire acondicionado volados, es una propia consolita. ¿Me gusta que es táctil? Sí, sí me gusta que es táctil. Pero no me gusta que si le quiero subir muy rápido al abanico no puedo, tengo que ir como que despacito. Si tienes prisa de poner la temperatura más fría, pues más te vale que tranquilices tu prisa. Otro detalle que me hubiera encantado es que el botón de las intermitentes estuviera acá arriba. Porque para mí el botón de las intermitentes es como si fuera un botón de pánico, un botón de emergencia. Y pum, lo tocas y separan todos los motores que no, pero por lo menos le haces saber al exterior que algo está sucediendo en tu carro en caso de una emergencia. Y aquí no lo tienes, no hay físico botón, sino es táctil también acá en el aire acondicionado. Hay portavasos, sí, cargador inalámbrico aquí atrás. Que si tienes el iPhone más nuevo de Dan Chavarría, puedes ponerlo aquí atrás a cargar. La bronca es que si quieres agarrarlo, tu mano es estrella con la consolita esta. Tienes que pasarle por arriba, es como si atora, no caben los nudillos. Cosas de la pantalla que me gustan, varias cosas. Android Auto, sí, Apple CarPlay, sí, luz ambiental, sí. En la configuración puedes cambiar los diferentes modos de conducción. El modo estándar, el modo eco y el modo sport. A mí me gusta el modo sport, es donde jala más sabroso. También puede ajustar la dirección dura, suave y estándar. Puedes activar el video durante la conducción. Mamás, quieres entretener a tus hijos. Tú puedes hacer multitasking, tú conducir mientras tus plebes están viendo videos. Esta función es para ustedes. Esto se está reproduciendo literal. Aquí está el reproductor de videos, está bastante bueno. Bellezas naturales del estado de Sinaloa. ¿Por qué no? No está nada mal tener la posibilidad de poder ver los videos. Está fantástico esto de la pantalla. Sí, hay tres vistas distintas, como tres skins distintos que le puedes poner a tu pantalla. El modo sport, el modo normal y el modo tecno. A mí me gusta este. Hay vidrios y espejos eléctricos con función de un solo toque para los cuatro vidrios de las cuatro puertas. Tres memorias para el asiento de conductor. Y tanto asiento de conductor como de copiloto tienen ajustes eléctricos. Iluminación ambiental. La pregunta que muchos se hacen. ¿Por este precio conviene más Jack 66 Pro o Mazda CX-5, Volkswagen T1, Toyota RAV4, etcétera? Yo diría que la pregunta correcta sería ¿por qué no por lo menos tomarla en cuenta? Porque algo que hemos descubierto, Dan y yo, es que entre más la conduces, más te gusta. Al principio hay como cierta reticencia y dices, no sé, será chida, no será chida. Pero entre más te paseas, entre más la conduces, entre más te das vuelta, entre más la sientes, entre más la habitas, más dices, pues no me molestaría tener una. Y sabiendo que puede haber más disponibilidad, tal vez, de Jack 66 Pro en las agencias Jack y menos tiempo de espera para que te lleves una de estas, puede hacerle cosquilla a mucha gente comprarla. Asientos están enormes, muy buen soporte a los costados, aquí para los hombros. Me fascina que sean de una sola pieza porque le dan este look, este feel deportivo de vehículo de mayor categoría. En general, no le pongo un solo pero. Además que en la versión tope de gama ya hay asistencias de seguridad activa, badares, control crucero adaptativo, frenado autónomo y un montón de otras cosas. Por si eso fuera poco, el espacio de atrás es lo más concha que puede haber. Esa es posiblemente la segunda fila de asientos más amplia en este segmento y rango de precios. Diga que sí o diga que no, señor juez. Sí. Ese espacio para piernas y para pies lo hace a costillas del espacio de cajuela un poquito. Pero la cajuela no es que tú digas apretada. Tal vez Tiguan tenga la cajuela más grande, pero Tiguan sacrifica espacio en la segunda fila. Entonces ya será cuestión de que tú decidas, hay más espacio atrás que adelante. El único otro pero que le pongo aparte de eso es el audio. No tienes un buffer. Y sí, cuando pusimos música, sentimos que nos hacía falta un poco de punch. Mejoraron contra otras camionetas mucho la primera sensación de Turbolag. El trabajo de la transmisión se comunican bien y al final es una camioneta orientada a un confort. Se siente desde la transmisión doble embrague, dirección y suspensión. Y está puesta a punto para ahorrar gasolina. A 130 kilómetros por hora, 140 kilómetros por hora promedio, nos dio un consumo de 9 kilómetros por litro, decía la computadora de viaje. O sea que pensamos que a 100 kilómetros por hora, a velocidades más normales, te puede dar un rendimiento de 10, 12, 14 kilómetros por litro. La suspensión está buena, es suave, sobre todo el manejo está orientado al confort. Mi modo de conducción favorito es el modo Sport, porque el modo Eco sí gobierna bastante el acelerador. Es un modo que vas a usar más en ciudad a baja velocidad. Estuvimos 6, 7 horas ayer a bordo. ¿Te sentiste cansado al final del día? No, solamente algo curioso, el asiento del conductor lo sentí un poquito durito. Es firme, es firme la posadera. Es más suave la posadera del asiento del copiloto. Pero el asiento del conductor tiene ajuste lumbar y otras cositas que lo hacen muy rico. Mal no está, carnales. Vamos a ver la observación del video de Dan. Y chequen el video de Dan completo también. 3, 2, 1, aceleración. Qué bonito para la mano. 70, 80, 100.